Pagón Dios, que no saquen la pipa, saca el cuchillo, no gastes balas Confirma Vale, es el recorrido que voy a hacer Gracias por ver el video 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 Vale Vale, la cosa es esta zona, en esta zona aparecen animales guay, vale, 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 vale Tecnicamente nunca se fue O sea, y... 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 Vale, 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 vale Vuelvo al sitio Fíjate... Ahí ¿Sabes algo de eso? Porque eso es un graffiti, eh ¿Sabes algo de eso? Es que yo Yo lo he visto y he hecho Lo he visto y ha sido en plan ¡Ajá! ¡Coyo, qué susto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ajá! 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 Ah, pues yo no me Pues no me he dado cuenta de eso Ay No me he dado cuenta de eso Que va, el coche ha pasado bien Y Pau, como sabes que hay un refugio Yo no lo he visto Eso o no me he querido fijar También puede ser Estoy ciego Muy posiblemente, sí Al lado de taquillas en blanco Pues si cabe en la posibilidad De mi ceguera, sí Comprase coche amigo, tan rápido ¿Eh? Comprase coche tan rápido Abel ¿Cómo que si compré el coche tan rápido? ¿Eres Abel? No ¿Tú eres el que me dice que te llamamos a ver? Que me comprabas un coche No Ah, perdón, 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 te confundí con alguien más Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No te preocupes Es que un chico me estaba diciendo que me compraba un coche Y por eso yo digo Alá, qué rápido se compró ese coche No, 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 soy Robert Soy Robert Oh, vale, vale, perdón, perdón No te confundí con alguien más No te preocupes No, vale Venga No, 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 no No, 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 no Viendo que han cambiado el tema de las misiones Agradecido, eh Míralo, en verdad Ahí lo tienes ¿De dónde de mierda tengo que...? Ay, Dios Bueno, vale No, pero si fueran haciendo... Un montón de cambios también Cuando nosotros estábamos Solo que... O sea... Cuando nosotros estábamos Para que te hagas la idea No llevaba ni un año O sea, se estaban amoldando Todo lo posible Pues no opinéis Pero es así No, 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 no... Pues como todo Y todos Y eso de mal Yo la verdad Hazlo tú No, 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 no... Con qué cosas Porque a lo mejor Hay cosas que no has contado Y... Y... Son totalmente... Importantes Para el contexto Que yo tengo Pero si yo cuando entré Hacía menos de un mes Que había pasado lo vuestro No, 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 no... No, no, no... Yo llegué Un mes Un mes después de todo lo que os pasó a vosotros Que siempre Todo el mundo habla Como si yo Llegase De repente en junio Que la historia de Robert aquí Empezó cuando el servidor llevaba 3 meses Claro La llegada de quien exactamente Ya coño ¿Y por qué te tienes que quedar con un mes de mierda? Es que es muy fácil Quedarse solo con lo negativo Es que es muy fácil quedarse solo con lo negativo Es que si te quedas solo con lo negativo Entonces Yo soy el primero que soy una puta mierda Si te quedas solo con lo negativo Que fácil Que fácil es quejarse tío Es que es muy fácil quejarse Y bueno Menos mal que al menos No has tirado por Por lo que pasó Y C Porque entonces ahí Ya si que me da la rabia Tío Que eso ya lo hablamos tú y yo en privado Pero Básicamente tío Si Si quieres que algo cambie Y Por lo que sea No lo van a hacer desde arriba Pues júratelo desde abajo Que es lo que hemos hecho todo el mundo Por cierto Hola Rosa Pues mira Yo fui cambiándolo ¿Sabes? Y llámame loco Pero mi personaje fue uno Putamente querido ¿Eh? Así que A lo mejor No lo hiciste De la mejor manera Porque te digo lo mismo Que te dije Cuando pasó lo de Cuando pasó lo de Lo de las cosas Comunas Tío Infórmate bien Porque va a llegar un momento En el que No va a ser tan fácil É lo que me gereja la pena Oh Ah, ok Y como mierda se hace el graffiti, tío Como se hace el graffiti Hola, estel Que es que me gustaría que Que me la sudase, eh Pero... Pero es que me da rabia, tío Cada vez que pasa algo así Ah, vale Ah, por culo Si no, pero si en este caso Ni siquiera era mi tema, como tal Con tu puta madre Te querés morir Gracias Pero bueno Lo que me hubiese molado Que hubiese metido música ¿Cómo va? Pues aquí estamos Con la... Con la... Con la furgo Ah Coño Sigo con la furgo Pero ahora con una luz menos No es la furgo rover Pero... Como si lo fuera Vale 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 Apro Como si lo fuera... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.